¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a sempacar y a jugar con nuevos mini racers de cars para tener unas carreras espectaculares en una enorme rampa. Quédate a disfrutar este video super divertidos y veamos cuáles son los carros que ganan las carreras y logran dar una gran vuelta al looping. ¡Comencemos! Hoy tenemos nuevos mini corredores de la serie XRS Racers y aquí los miramos en su bonito paquete. ¡Wow! En la parte de atrás nos dice que los tres son exclusivos a este empaque. Muy bien amigos, saquémoslo para poderlos apreciar. Aquí tenemos al primero, te presento, 2.0 Jaxo Store, el corredor extremo. Y le miramos su bonita decoración con la XRS. La parte de atrás es totalmente negra y los rines son de un azul oscuro. Lo miraremos en acción en las carreras. Continuamos con nuestra pieza número 2, te presento, número 51. Dynaco Cruz Ramírez, ¡Wow! Una bonita combinación de colores, el alerón color negro. De amarillo cambia a color azul, con su gran logotipo, X, que significa Xtreme, R, Racing y S Series. Veamos nuestro último mini corredor, te presento, número 95. ¡Rayo McQueen! ¡Wow! Está hermoso. La parte de atrás es negra, unas flamas amarillas y su color clásico rojo. Se mira muy bien como corredor extremo. Una mirada y sonrisa de ganador. Lo miraremos en acción en las carreras. Aquí los podemos comparar con los otros corredores de la serie XRS. Y me parece que estos mini corredores se parecen muchos a los de la serie Drag Racing. Los de en medio, los corredores de arrastre. No lo sé qué tú piensas, pero todos están lindísimos. Aquí tenemos a los tres nuevos mini racers que hemos revisado hoy. Los que puedan comentarme, déjenme saber. ¿Cuáles ha gustado más? Número 95, Rayo McQueen. 51, Cruz Ramírez. Y 2.0, Jaxo Stor. Damas y caballeros, niñas y niños. Y todos los aficionados, bienvenidos a un campeonato con carreras extrema. Donde tenemos mini racers de la serie XRS. Corredores de la Copa Pistón. Serie plateada. Dorada. Corredores de derby. Y corredores metálicos. Veamos quiénes son los que ganan las carreras para avanzar a la siguiente fase y ser el gran campeón. Estarán participando en la enorme pista Super Six Lanes de Hot Wheels. Donde bajarán y tendrán que dar una gran vuelta al looping. El que pase primero por la línea de la meta o llegue lo más lejos, aunque no pase la línea de la meta, será el ganador. Repito, el que llegue lo más lejos será el ganador. Primera carrera. Veamos corredores extremo. Rayo McQueen. Dynaco Cruz Ramírez y Jackson Storm. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Wow! ¡Qué rápidos! Pero ¿Quién ha ganado? Los seguimos con la cámara GoPro y miramos que Cruz Ramírez toma la delantera. Pero Rayo y Jackson Storm los siguen muy cerca. Dan una vuelta y no pudimos ver qué ha pasado. Con la tercera cámara miramos más acción. Y sí, Cruz Ramírez adelante. Ahora la cámara les toma la delantera. Jackson Storm los trata de alcanzar. Rayo McQueen parece que se adelanta. Parece que tomó la delantera. ¿Quién dio la vuelta? Y... ¡Wow! Ahí tenemos uno que ha salido por la línea 3. Hasta el final. ¡Wow! Aquí podemos ver con otra cámara la acción. ¡Wow! Rayo McQueen. Logró dar la vuelta extrema y salir para ser el ganador. ¡Wow! ¡Qué gran carrera! Por aquí ha terminado Dynaco Cruz Ramírez y Jackson Storm. ¡Buen intento! Es muy difícil dar la vuelta de 360 grados. Y el ganador ha sido número 95. Primer finalista en avanzar a la siguiente fase. Rayo McQueen. De la serie Corredor Extremo. Siguiente carrera. Ahora tenemos a 3 metálicos de Dynaco. Keogh Weather. Rayo McQueen. Y Chick Hicks. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Wow! ¡Qué rápidos! Los seguimos con la cámara GoPro para mirar toda la acción. Y miramos que Rayo McQueen y Chick Hicks toman la delantera. ¡Una gran batalla! Llegan al looping. Y... ¿Qué ha pasado amigos? Parece que por allá salió rodando Rayo McQueen. Aquí podemos ver la acción una vez más. Número 42. Keogh Weather se está quedando. Rayo y Chick Hicks toman la delantera. Parece que Rayo va primero. Ahora Chick Hicks tiene problemas. Se ha volteado. Perdió el control. Y parece que... Nadie logra llegar ni terminar el looping. Aquí lo miramos. Rayo McQueen salió para afuera. La única que llegó ha sido la cámara. Se repetirá la carrera. El que llegue más lejos. ¡Wow! ¡Qué rápidos! Los seguimos una vez más. Y de igual manera. Keogh Weather se está quedando. Esta vez no trajo las llantas de carreras. Ahí los miramos amigos. ¡Subir! ¡Caer! ¿Quién habrá ganado? Aquí podemos ver toda la acción amigos. Una gran batalla entre Rayo McQueen y Chick Hicks. Keogh Weather se ha quedado. Ahora parece que Chick Hicks toma liderato. Rayo McQueen en segundo lugar. Llegan al looping. Parece que lo suben. Ahora caen. Ha visto un choque. ¡Sí! ¡Wow! Una vez más. Rayo McQueen sale para afuera. Pero parece que es el que se ha acercado más a la línea de la meta. La cámara es la ganadora. Por aquí han terminado dos metálicos. Exactamente igual. ¡Buen intento! Pero el que ha llegado más lejos, aunque estuvo fuera de la pista, ha sido... Número 95. ¡Felicidades! Siguiente mini corredor en clasificar a la siguiente fase. Metálico Dynacon Rayo McQueen. Continuemos. Ahora tenemos a Murray Clutch Bores. Denny Sweres. En Bobby Swish. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Wow! ¡Qué carrera a toda velocidad! Aquí lo seguimos o no. Unos problemas al momento de empezar. Pero ahí tenemos a Bobby Swish. Va adelante. Y la cámara da una vuelta perfecta al looping. ¡Qué mala suerte! Miramos como... Número 19. Corredor de la siguiente generación. Denny o Carlos se ha quedado. Murray salió en segundo lugar, pero ahora ha perdido velocidad. Adelante tenemos a Bobby. Que da la vuelta. Sube a looping. ¿Y qué pasó? Y miramos que ahí sale uno rodando. Llegando casi hasta la línea final. Ha sido el corredor de la nueva generación de la Copa Pistón. Número 19. Siguiente corredor en avanzar a la siguiente fase. Carlos o Denny Sweres. Ahora tenemos el turno de tres corredores de la serie Derby. Fair Game. Rodasio Vela Nueva y Miss Fractura. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Estos mini races son muy rápidos. Aquí lo seguimos con la cámara. Y miramos que Miss Fractura. Esta vez quiere ganar. Va a toda velocidad. Le ha ganado a todos. Sube al looping. ¿Y qué pasó amigos? Aquí miraremos la acción. Y el Rayo McQueen. Y Fair Game. Una batalla entre ellos. Y Miss Fractura. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Va primero. Va adelante. Llega al looping. Lo sube. Y parece que se ha volteado. Después la cámara choca contra ella. Se la lleva. Y le ayuda a cruzar la línea de la meta. ¡Wow! ¡Qué choque! Y para fortuna de Miss Fractura. ¿Ha cruzado la línea de la meta? Fair Game. Quedó antes de llegar al looping. Rodasio vi a la nueva. Dio la vuelta al looping. Pero Miss Fractura quedó más cerca a la línea final. La reina de la demolición. Es la que avanza a la siguiente fase. ¡Felicidades! Continuamos con corredores de la serie plateada. Kearl Weather, Tim Trenless y el rey. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Wow! ¡Qué velocidad! Aquí miramos como el número 28 toma la delantera. Seguido muy cerca por el número 43. El rey lo trata de alcanzar. Tim Trenless sube el looping. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahí miramos unos choques. ¡Maromas! ¿Quién ha ganado? Con esta cámara podemos ver toda la acción. Número 42. Kearl Weather. No es su día. Se está quedando. Adelante tenemos al corredor de la nueva generación. Seguido por un corredor del Dynaco 400. El rey lo alcanza. El rey parece que da la vuelta completa. Ha visto un choque. Y parece que adelante ha quedado. Aquí lo miramos con nuestra última cámara. ¡Wow! Ha sido una gran carrera. Por aquí han terminado dos corredores de la Copa Pistón. Y al que llegó más lejos ha sido... ¡Strick Weather! ¡Felicidades! Siguiente corredor en avanzar a la siguiente fase. Número 43. El rey. Continuamos con nuestro último grupo. Que son tres dorados. Rayo McQueen. Ramón. Y Rostiz. Cruz Ramírez. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Wow! Ahí los tenemos. Aquí lo seguimos con la cámara y miramos que... ¡Rostiz! Cruz Ramírez. Toma el liderato. Va adelante. Rayo McQueen lo trata de alcanzar. Llegan a Lupin. Parece que Cruz Ramírez lo hace, pero no pudimos ver quién ha ganado. Con la tercera cámara miramos toda la acción. Ramón se ha quedado. Cruz Ramírez toma el liderato. Ahora Rayo lo trata de alcanzar. Rayo McQueen lo alcanza. Ahora los dos llegan a Lupin. Rayo McQueen no logra hacerlo. Cruz. Ramón continúa. Al final parece que... Cruz. Parece que Ramón fue el que llegó más cerca a la línea final. ¡Qué carrera tan más cerrada! Aquí miramos nuestra repetición final. ¡Ramón nos ha sorprendido, amigos! ¡Qué mala suerte para Dorado. Rayo McQueen no logró dar la vuelta a Lupin. Aquí tenemos los dos finalistas, los que no han llegado más cerca. Cruz Ramírez lo hizo muy bien. Pero más adelante ha quedado el artista de la pintura. ¡Felicidades! De esta manera, el último mini corredor en clasificar a la siguiente fase. Serie dorada. ¡Ramón! Aquí tenemos a los ganadores de las primeras carreras. Continuamos para ver quién es el que logra llegar a la carrera final. Primera carrera. Veamos a Rayo McQueen de la serie XRS. Denny Swartz y el Rey. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Wow! ¡Qué velocidad! ¡Qué batalla! Aquí lo seguimos con la cámara GoPro. Y miramos que 43 toma el liderato. Rayo McQueen los trata de alcanzar. Denny también. Llegan a Lupin. Y después... ¿Quién logró llegar lo más lejos? Con la tercera cámara miramos toda la acción. Rayo McQueen en segundo lugar. El Rey ha tomado el liderato. Ahora Denny Swartz los empieza a alcanzar. Rayo McQueen se rezaga. Rayo McQueen se ha quedado. Denny Swartz trata de alcanzar a el Rey. Una vuelta perfecta de la cámara. ¿Y qué pasó amigos? ¡Wow! Con este ángulo miramos como el carro plateado. Rodando. Parece que se acerca a la línea final. Por aquí terminó nuestro corredor extremo. Carlos también estuvo cerca. Pero el que está más cerca a la línea final es... El número 43. ¡Felicidades! Y de esa manera... Steve Weather, el Rey, es el primer finalista para la carrera final. Siguiente carrera de ganadores. Tenemos a... Metallico, Dynaco, Rayo McQueen, Miss Fractura y Ramón Dorado. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Wow! Ahí los tenemos salir a una gran velocidad. Veamos qué ha pasado. Miss Fractura. Y Dynaco, Rayo McQueen, toma el liderato. Ramón se ha quedado. Miss Fractura se le poncha una llanta. Se ha volteado. Rayo McQueen parece que continúa volteado. Y de reversa. ¡Wow! ¿Quién cruzó primero la línea de la meta? Con esta cámara podemos ver más acción. Los tres salen al mismo tiempo. Pero Miss Fractura y Rayo McQueen van adelante. Ramón Dorado se ha quedado. Miss Fractura y Rayo McQueen. Miss Fractura se ha volteado. Rayo continúa alrededor del looping. Y ahora la cámara impacta a Miss Fractura. Pero esta vez no tuvo suerte. Y ahí miramos a Rayo McQueen cruzar la línea de la meta. Aquí lo miramos una vez más. En la línea 2 de reversa. El carro metálico cruzó la línea final. Por aquí terminó. Ramón Dorado no logró dar la vuelta. Miss Fractura. Chocó una vez más con la cámara. Pero esta vez no cruzó la línea de la meta. El ganador ha sido 95. Y es el siguiente finalista para la carrera final. ¡Felicidades! Veamos a los dos mejores en la última carrera de la serie plateada. El Rey contra Metallico, Dynaco, Rayo McQueen. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos a salir a toda velocidad. Veamos qué ha pasado. Dynaco, Rayo McQueen. Toma la delantera. El Rey lo trata de alcanzar. Continúan. Llegan al looping. Y parece que Rayo salió volando. Aquí miramos toda la acción. Salieron al mismo tiempo. Después Dynaco, Rayo McQueen. Se empieza a adelantar. Toma la delantera. El Rey lo trata de alcanzar. La carrera continúa. Se acercan al looping. Rayo McQueen llega primero. Pierde el control. También el Rey. Y parece que, wow, no puede ser. Ninguno logra dar la vuelta al looping. Y mucho menos cruzar la línea de la meta. Volverán a competir. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos. Han bajado a toda velocidad. Aquí los seguimos. Y parece que van iguales. Por un pelito, Rayo McQueen se empieza a adelantar. ¡Qué buena carrera! Dan una vuelta de 360 grados. ¿Y qué pasó? Con esta cámara miraremos toda la acción. Una carrera de los dos mejores. Y sí, amigos. Van iguales. Se mantienen iguales. Rayo McQueen empieza a tomar la delantera. El Rey lo trata de alcanzar. Llegan al looping. Dan una vuelta. Y después... Ha visto un choque. La cámara llega. Y uno ha llegado hasta la línea final. Parece que Rayo McQueen chocó contra la cámara. Y es bloqueado. Y el número 43 continúa avanzando. En la línea 2. ¡Wow! ¡Qué gran carrera final! ¡Qué mala suerte para Rayo McQueen! Pero el número 43 en la línea 2. Ha llegado hasta el final. El campeón esta vez ha sido... Strykweather como el Rey. Segundo lugar, Dynaco Metallico Rayo McQueen. Felicidades a todos los participantes por un gran espectáculo de carreras. Gracias a todos por haber mirado este video. No se te olvide hacerle un clic en me gusta. Manitas para arriba. Y compártelo con tus amigos. Y para no perderte ninguno de los videos. Suscríbete. Y préndele a la campanita. Aquí les dejo otros videos muy divertidos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!